La Orquesta de la Junta de Cofradías de Albacete ofreció este jueves su primer concierto. Fue durante la plegaria en memoria de las víctimas del coronavirus que tuvo lugar en la Catedral de San Juan. La Orquesta de la Junta de Cofradías de Albacete está compuesta por cerca de medio centenar de músicos. En su mayoría son alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, bajo dirección de Pablo Marqués. Por cierto que mañana continúan los actos litúrgicos previstos también con el pregón de Semana Santa en la Catedral.